¿Qué pasa amigos míos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me siento muy feliz, muy contento porque el día de hoy les traigo un top 5, pero un top 5 diferente, cracks. Este top 5 de levantadas les volará la cabeza y aparte conquistarán a esa chica, a esa mujer que tanto anhelan. Que esta cuarentena sirva de algo, cracks, así que por favor apréndanse estos 5 trucos, estas 5 levantadas para que así puedan impresionar a su crush enviándole ese trick por Whatsapp, ¿eh? A eso se le llama estrategia. Así que cracks, si te gustó esta sección, por favor regálanos un like, una suscripción, un comentario de cuál levantada fue la que te gustó más y también comenta si quieres que sigamos con este top 5 de levantadas. Y bueno brothers, menos bla 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 y a conquistar a esa chicuela. Primera levantada amigos, vamos a colocar nuestra pierna no dominante a un costado del balón de forma paralela para que lo dejaremos con la suela de nuestra pierna dominante y choque con el empeine de nuestra pierna no dominante y este se levante. Recuerden que al momento de elevarse el balón, este debe de ir de forma recta y que no pase la altura de nuestras rodillas. Una vez el balón en el aire, le daremos un pequeño toque entre nuestra rodilla y la parte de la espinilla de nuestra pierna dominante hacia abajo para que este pueda rebotar en el piso y lo recibamos dominando. Ahora combinaremos estos pasos sencillitos y así tendremos una levantada bastante rara. Para esta levantada jadaremos el balón con la suela de nuestra pierna no dominante hacia atrás y mientras el balón se encuentre en camino, nuestra pierna no dominante la pasaremos un poquito hacia la derecha para que esta ahora se encuentre de apoyo y nuestra pierna dominante la pasemos hacia atrás para levantar el balón con la parte interna. El ejemplo de lo que les dije anteriormente sería como se muestra en pantalla. Una vez que el balón se encuentre en el aire, le daremos un golpe rebotándolo hacia el piso entre la puntilla y la parte de la empeina de nuestra pierna dominante para que así rebote y lo podamos recibir dominando. Un ejemplo de lo que les dije anteriormente sería algo así. Ahora combinando los pasos anteriores tendríamos una levantada épica. Para esta levantada nos aseguraremos de que el balón se encuentre súper seguro con las partes internas de ambos pies y después lo pasaremos hacia atrás como lo vieron en pantalla para que así el balón ahora se encuentre a un costado izquierdo. Una vez que el balón se encuentre seguro, haremos fricción con nuestra pierna no dominante para que el balón se pueda elevar. Para el ejemplo anterior, el balón quedará en el aire y para finalizar el movimiento le daremos un toque con el tacón de nuestra pierna no dominante. Combinando los pasos anteriores tendremos un flick up bastante chulo. Lo mismo que el ejercicio anterior tendremos asegurado el balón con partes internas de ambos pies y daremos un pequeño salto pero cuando estemos en el aire soltaremos el balón para que éste se pueda elevar de forma recta. Recuerden que soltar el balón cuando estemos en el aire para que éste no se mueva hacia ningún lado cracks. Una vez que el balón se encuentre en el aire, nosotros daremos un giro de 180 grados quedando a espaldas como se muestra en pantalla y una vez que el balón esté cayendo lo recepcionaremos con las partes internas de ambos pies cracks, así como levantamos el balón en un principio. Esta recepción la debes de practicar demasiado cracks porque en un principio puede ser complicado. Recuerda primero echarte la cola a mano para que así ya después lo hagas de manera completa. Para finalizar haremos lo mismo que el paso 1 cracks, saltaremos, soltaremos el balón en el aire y daremos un giro de 180 grados pero ahora lo recepcionaremos dominando. Estoy seguro que si practicas este flick up tendrás a tus chicas alrededor. Quinta y última levantada amigos. Colocaremos nuestro pie atrasito del balón muy pegado a él y lo levantaremos con la punta de nuestra pierna no dominante. Cuando hagamos esta levantada también levantaremos nuestra pierna dominante como lo están viendo en pantalla. Con la pierna levantada y el balón en el aire ahora lo que sigue es darle un pequeño golpe con la suela de nuestra pierna dominante rebotándolo en el piso y éste se pueda elevar. Recuerden que al momento de hacer ese rebote en el piso lo debemos de hacer de forma recta para que así nos quede enfrente de nosotros. Una vez que el balón se encuentre en el aire nuestro cuerpo dará un giro de 360 grados para que así lo podamos recibir dominando. Funcionaremos estos pasos que les mencioné anteriormente y en serio cracks esta levantada causará la mira de muchísimas muchísimas chicas. ¿Qué tal este top cracks? Yo digo que bastante útil, bastante efectivo y así vas a poder llegar a los partidos con todo el flow y vas a poder impresionar al que se te presente delante de ti. Y amigos si te salió una de estas levantadas impresionantes por favor menciónanos en nuestras redes que van a aparecer aquí en pantalla para que nosotros podamos comentarte y decirte si te salió a la perfección. Y bueno cracks hasta aquí me despido yo soy su amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.